Hace pocas semanas, los demócratas parecían intimidados y acorralados y disminuidos. Parecía inevitable el avance de la mafia fujimontesimista, respaldada por un gobierno que había olvidado su deber de neutralidad, por unos medios de comunicación que habían olvidado su deber de informar, y no respetar la verdad, por un grupo de malos empresarios, de los compañeros de México, un gran aplauso. ¡Suscríbete! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Oberta, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Oberta, amigo! ¡Aquí! 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 Pero los peruanos y las peruanas, convocados como Goyal Taumala, que se agigantó ante la historia, hicimos basta. Estamos jugando de pie. vamos a convocar la señora de toda la sangre a la gran historia y a la gran historia de este domingo pero por último damos un mensaje de mi padre de Mario Vargas Llosa esta tarde la madre porque los delitos envió a su casa a un grupo de madres a la tatada de instruidad a los niños menores a las personas mayores que viven allí y la respuesta de mi padre que le ruego a los amigos de la prensa nacional y extranjera que hagan llegar la respuesta de Mario Vargas Llosa a esos matones desde Tumbes hasta Tarna desde el Pacífico hasta el mágico oriente peruano sereno, cristalino y contundente Mario Vargas Llosa le responde Ollanda presidente Ollanda presidente Ollanda presidente muchas gracias el futuro vagyis ven am 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 ¡Vamos!